Música Vengo aquí para que tú me dijeras qué pasa aquí Pues no llamas, no dices nada, no se quede entera Parecería que entre los dos no existiera más el amor Porque tu frivolidad ha matado mi querer Podré llorar, podré sufrir, pero yo sé que pasará Vendrá la calma tras la tormenta Podré llorar, podré sufrir, pero yo sé que pasará Vendrá la calma tras la tormenta Vendrá la calma tras la tormenta Y para que tú me dijeras qué pasa aquí Pues no llamas, no dices nada, no se quede entera Parecería que entre los dos no existiera más el amor Porque tu frivolidad ha matado mi querer Así Podré llorar, podré sufrir, pero yo sé que pasará Vendrá la calma tras la tormenta Podré llorar, podré sufrir, pero yo sé que pasará Podré llorar, podré sufrir, pero yo sé que pasará Vendrá la calma tras la tormenta Podré llorar, podré llorar, podré sufrir, pero yo sé que pasará Vendrá la calma tras la tormenta Para HB, para todo el norte, el centro y el sur